¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. El pastor Quillono para platicar sobre el poder de la oración. Y es que hay mucho poder en Dios. El poder es increíble y está precisamente a la vuelta de una oración. Dios creó de la nada las cosas que ahora vemos en la naturaleza. Así que Dios puede actuar a través de la naturaleza cuando obedecemos sus leyes, pero también puede actuar sobrenaturalmente porque él es sobrenatural, trasciende la naturaleza que él creó. Así podemos ver cómo Dios puede crear, transformar la sustancia de agua en vino. Maravilloso. Él puede de poco hacer mucho, como cuando multiplicó los panes. ¿Te acuerdas? Él hizo también milagros a la distancia. No hay problema sobre la distancia. Inclusive, Dios puede hacer milagros poderosos a través del tiempo, como aquel que tenía 38 años de enfermo paralítico. O como aquel que era ciego de nacimiento. Dios puede transformar la naturaleza que él mismo creó. Dios es sobre todo, sobre todas las cosas, omnipotente. Pero sobre todo, algo que está fuera de todo alcance humano. Él puede transformar la muerte en vida. Dios es capaz de todo y más por amor a sus hijos. Por eso debemos confiar plenamente en él y obedecer lo que él nos diga en oración. Esta noche tenemos una joven estudiante que nos contará cómo la fe de sus padres es la fe de ella. El conocimiento de Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia es ahora de ella. Y cómo Dios obró maravillas para mostrarle su poder y su amor. Esta noche ella nos platicará del poder de nuestro Dios, Padre amante y amoroso. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a un momento de paz. Dios está dispuesto a obrar milagros por amor a sus hijos. Dios, a todos que confían y cultivan su fe en oración, en la reflexión de sus promesas, todos los días de su vida. Dios es real, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, las materias de la nada. Es el mismo Dios que obró allí en Palestina. Es el mismo Dios que está hoy vivo y está al alcance de una sencilla y ferviente oración. Esta noche platicaremos con Silvia Elizabeth Sánchez Aragón, quien amablemente está en el estudio para platicarnos del poder de Dios en oración. Gracias Silvia por estar con nosotros. Gracias, gracias Pastor por invitarme. Cuéntanos algo de ti, cuéntanos de dónde eres, qué haces. Ok, bueno, estudio comunicación y medios, voy en segundo semestre. Recientemente el sábado acabo de cumplir mis 20 años, ya estoy creciendo. Vivo pues aquí en Montemorelos con mi abuelita y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le cuento? Bueno, cuéntanos cómo aprendiste a orar. Bueno, muy buena pregunta. Creo que la oración para mí es algo que fui aprendiendo desde chiquita, antes de dormir, que me leían las historias, que las escuchaba con el tío Daniel y la tía Elena, las historias antes de dormir. Eso marcó mi infancia grandemente, realmente cuando mi mamá o mi abuelita oraban por mí, pues yo sentía una paz, o sea, realmente es una paz que no sé, que no puedo explicar. Y de chiquita, ¿no? Pero de chiquita, pues, o sea, nada más, pues antes de dormir yo ya estaba muy acostumbrada de que me van a leer mi historia o la voy a escuchar y después van a orar. Y este, y pues realmente así fue como empezó la oración en mi vida. Ajá. Este. Tú aprendiste a orar en tu casa, con tus seres amados, dichosos los hogares donde se invoca a Dios y se pide esa paz, esa presencia que protege, que asegura, que te hace sentir a gusto, en paz, ¿no es cierto? Claro, claro, realmente, realmente sí. Y bueno, entonces, tú te desarrollaste, aprendiste, esa fe se cultiva todos los días, porque tú, por ti oraste todos los días y tú aprendiste a orar todos los días. No es nada más de solamente en la iglesia, o solamente en cada momento, ¿verdad? Claro, 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 tiene mucha razón. Se va desarrollando esa fe, hasta que llega a ser la fe de tus padres, llega a ser tuya. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo es que empezaste tú a invocar al Dios tuyo, al Dios, sí de tus padres, pero que ahora ya es tu Dios? Ajá. Fue esa transición. ¿Qué anécdotas, qué experiencia nos puedes contar que podamos inspirarnos a, digamos, los jóvenes puedan inspirarse a orar al Dios de sus padres? Claro. Siento que esas palabras, o sea, realmente son muy importantes, que sea tu Dios, ¿no? O sea, no el Dios de tus padres, de tus abuelitos o de la persona que te pudo criar, sino que realmente, pues, es tu Dios personal y que Él realmente ha hecho milagros por tu vida personal. Este, como le dije, o sea, yo crecí escuchando oraciones y así, pero también yo creí, yo crecí fuera de la iglesia. O sea, tuve los dos extremos, este, porque mi papá no era de la iglesia y mi mamá sí era de la iglesia. Entonces, cuando yo estaba muy chiquita, ellos se divorciaron y yo viví con mi, con mi tía, este, y ella fue la que me, la que me inculcó la oración, las historias, todas esas cosas. Pero, este, también llegó un momento en el que, pues, viví fuera de la iglesia con mi papá. Este, pero siento que hasta cierto punto eso también me ayudó bastante para crecer. Y realmente, o sea, desde muy chiquita, este, pensar, ok, realmente, ¿qué voy a tomar? ¿Voy a tomar esto que me enseñaron sobre la oración o lo voy a dejar? Porque tenía realmente esa opción, desde muy chiquita. Entonces, yo me acuerdo que desde sexto de primaria, que me fui a vivir con mi papá, este, pues, realmente iba a veces a la iglesia, a veces no, porque como que no le gustaba que fuera, es como que, ¿qué es eso? y así. Pero mi abuelita, su mamá de mi papá, este, ella me quería llevar siempre todos los sábados. Entonces, me acuerdo que, este, me llevaba a la iglesia, y así fue como, como realmente empezó, empezó todo. Este, yo a pensar, realmente, la fe, o esto es algo que yo quiero, porque realmente, pues, tenía esa opción, porque estaba entre esos dos, entre esos dos mundos, y si yo quería, pues, podría salir, y si no, pues, no. Este, pero realmente es increíble como Dios trabaja. Este, creo que el momento en el que yo me di cuenta que, que Dios sí existía, que Dios era real, y que realmente, pues, no era solamente, ah, voy a ir a la iglesia los sábados, voy a cantar, me voy a poner un vestido bonito, sino que no. O sea, realmente, Dios existe, Dios te escucha. Este, fue, este, cuando estaba en la prepa, en la prepa. Creo que fue en el momento así en el que, o sea, realmente me di cuenta, este, más que nada, porque, pues, es una etapa muy difícil, ¿no? Este, una etapa de qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar, qué, quiénes van a ser mis amigos, ¿no? Este, es algo muy difícil, y siento que en esa etapa fue donde yo más empecé a orar, ¿no? Más que nada por las amistades correctas. Este, no sabía, no sabía, pues, obviamente tienes ese camino de estas amistades o estas amistades, ¿no? Y realmente, pues, yo tenía ese deseo en mi corazón desde muy chiquita de conseguir a esos amigos. Y realmente Dios, o sea, me ha dado esos deseos de que tengo en mi corazón. Este, siento que es muy importante. La oración es muy hermosa y para mí personalmente he aprendido que la oración no solamente es, este, voy a cerrar los ojos, me voy a arrodillar o voy a orar con alguien más. No, o sea, tú puedes ir manejando y puedes estar hablando con Dios, puedes estar, este, lavando los platos. Yo a veces lo hago, voy manejando y voy hablando sola, pero no, realmente no estoy hablando sola. Estoy orando, estoy diciéndole a Dios, voy caminando, este, porque realmente la oración es, es, es un regalo que Él nos dio cuando murió por nosotros en la cruz, ¿no? Cuando Jesús murió por nosotros, es un regalo que nos dio directamente. Tenemos ese, ese, ese regalo de poder hablar con Él directamente. Y esos deseos que, que yo tenía, que yo he tenido en mi corazón, pues Él los ha cumplido a través de la oración. Aunque realmente, eh, a veces no los diga en voz alta, en algún pensamiento, o sea, Él los puede interpretar y los puede escuchar. Y es increíble cómo luego me doy cuenta y yo, espera, eso solamente lo pensé, realmente ni siquiera, nunca lo dije. Y tú, tú, tú me lo estás dando. Entonces, es increíble cómo, cómo Dios realmente trabaja. Amén, amén. Sí, sí, mira, esto es extraordinario. El mismo Dios que creó de la nada la materia, es el mismo Dios que hoy tenemos a disposición a través del mecanismo de la oración. Por eso, es una cosa extraordinaria que Dios ha colocado, pero que, sin lugar a dudas, Dios respeta tu libertad de escoger su camino o rechazarlo. Y eso nos hace más dignos, más, digámoslo así, con un sentido de valor personal, porque no solo Él, siendo omnipotente, Él, siendo omnipotente, se acerca a ti, en humildad y sencillez, y te invita a tener una, momentos de compañerismo, en oración. Él lo que pide es compañerismo. Él sabe lo que tienes en tu corazón. Él pone muchos deseos, inclusive si tú se lo permites. Y Él cumple muchos de esos deseos, pero lo que más anhela es tener tu amistad, es tener tu amor, y finalmente tu adoración, porque Dios es Dios. Nadie como Él. Claro. Por eso, maravilloso, generoso. Él tiene todas las grandes cualidades que idealmente anhelamos nosotros como seres humanos. Y así que podemos tenerlo, no importa de qué denominación religiosa seamos, ¿no te parece? No importa de qué color tenemos la piel, o si tenemos un grado de doctorado, un grado de primaria, secundaria, prepa, no importa. Lo importante es establecer esa relación que está abierta. Eso es lo más interesante. Como tú lo dijiste, Jesucristo murió para que se abriera ese canal, para que pudiera accesar hasta el trono de la gracia de Dios. ¡Qué increíble! Silvia, ¿cómo ves esta aproximación de Dios a tu vida? ¿Qué cambios ha habido a lo largo de tu tierna vida? Porque realmente son pocos años que tienes, pero que lo has vivido contigo hace mucho. Y eso es maravilloso. Cuéntanos, ¿qué consejos le darías a las personas que están viendo este programa para que puedan mejorar en su vida de oración? Claro. Escribí algunos consejos para las personas. Estaba pensando realmente, llorando, y estaba diciendo a Dios, dime, o sea, ¿qué palabras puedo usar para aquellas personas? Que realmente a lo mejor puede estar viendo a alguien que realmente ni siquiera sabe cómo orar, o lo ha hecho toda su vida, pero solamente en palabras, ¿no? No realmente con un significado. Esto que voy a decir ahorita, pues también es como con una historia, pero vino a mi mente, cuando tú haces una oración, es porque tú lo quieres o porque Dios lo quiere, ¿no? A veces oramos y pedimos las cosas y es como que, Señor, yo quiero esto y, por favor, dámelo, sino que no. O sea, cuando tú oras es como que, Señor, mira, yo quiero esto, pero no sé qué quieras tú en mi vida. Así que, por favor, quiero pedirte que hagas tu voluntad. Y eso yo lo tuve que aprender. Pues de una forma no tan linda, este, cuando estaba en, terminé la prepa en el 2020 y, pues, fue en plena pandemia, ¿no? Entonces, realmente no sabía qué hacer. Entonces, me fui a Estados Unidos, ese también fue un milagro muy grande, porque, pues, en plena pandemia conseguí el pasaporte y la visa. Entonces, me fui, este, en oración con toda mi familia y estando allá, uno de mis mejores amigos, que estaba aquí en México, este, estaba, le tuvo un derrame cerebral. Entonces, para mí eso me impactó demasiado, porque era una persona muy cercana a mí y ver que estuvo varios meses en el hospital luchando por su vida, es como que, Señor, pero es que yo quiero que salga del hospital, yo quiero que, yo realmente quiero volver a verlo, porque, pues, estaba muy lejos, no podía, no podía verlo, no podía visitarlo. Y eso realmente a mí me impactó demasiado, este, al saber que yo realmente no podía hacer nada y todo literalmente estaba en las manos de Dios. Eso, este, pues, a veces sí es muy difícil, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, ¿qué hago? ¿qué hago? Pero no puedes hacer nada porque es algo muy delicado y que solamente Dios sabe qué hacer. Entonces, realmente ahí es donde me di cuenta, es lo que yo quiero, pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere para la vida de esa persona? Para la vida, en este caso, de uno de mis mejores amigos, ¿no? Este... ¿Mande? ¿Qué pasa? ¿Dominico? Él, lamentablemente, falleció, este, de 17 años. Entonces, este, eso realmente me impactó demasiado porque, pues, claramente han muerto varias personas en mi vida, pero nunca había sido una persona de mi edad tan joven, este, que fuera tan cercana a mí. Entonces, eso me impactó demasiado, este, y realmente, pues, al principio no, fue muy difícil para mí, ¿no? Porque yo quería que él pudiera salir del hospital y que pudiera volver a ver a su familia y, literalmente, él murió y al día siguiente cumplía sus 18 años. Entonces, para mí eso también fue, que, de hecho, esta Biblia, cuando él estaba en el hospital, este, iba a ser su cumpleaños y dije, le voy a comprar esta Biblia porque va a salir y yo ya tengo su regalo de cumpleaños. Y, pues, lamentablemente, pues, no fue así, este, pero creo que Dios utilizó eso de una forma en la que yo ahora puedo ver, ¿sabes qué, Silvia? O sea, tú realmente es que no conoces todos los planes, o sea, no sabes qué hubiera pasado si él todavía estuviera vivo, este, o las consecuencias que, pero, no sé, en esos momentos tan difíciles es como que el por qué, el yo quiero, yo quiero, ¿no? Entonces, siento que ese consejo es el que le podría dar a las personas, ¿no? El de, esto yo quiero porque mi corazón realmente lo desea, pero realmente es la voluntad de Dios, aunque me duela, o sea, aunque me duela tanto, pues, Dios sabe realmente qué es lo mejor para nosotros. Fíjate que has dicho algo muy, muy bueno, un consejo muy bueno, porque mucha gente cuando ora, pues, pide sus deseos, ¿no? Y no se cumple exactamente como oró, como en este caso. Y en lugar de decir, Señor, sea hecha tu voluntad y yo estoy contento, aunque no entienda por qué pasan las cosas, pero estaré contento porque tú estás al control, porque te lo hemos dejado en tus manos. Entonces, la gente se acerca más a Dios en lugar de alejarse. Hay otra gente que cuando ve que Dios no le contesta como exactamente lo que hizo, se aleja de Dios y dice, entonces no sirve, entonces no, no tiene caso. Entonces, no ha comprendido bien cuál es el, digamos, el propósito de la oración, porque el propósito de la oración es subirte a Dios. Es poder ir mejor a Dios, que Él sabe, finalmente, la muerte no es, no es la eterna separación con Dios. La muerte es un momento de transición. Cuando Él venga, todos los suyos irán con Él. No habrá ningún problema en la muerte. La última palabra no la tiene la muerte, la tiene Dios. Dios, así que estamos en las mejores manos del universo, pero hay que aprender a caminar con Él, y eso es el propósito de la oración, ¿no es cierto? Así es, así es, Rosa. ¿Qué más? Ahora, Silvia, déjame en un momento invitar a todos nuestros amigos y amigas que nos están mirando para que envíen sus pedidos de oración. Sabes que hay un grupo de damas hermosas que se denominan las guerreras de la oración porque noche y día oran por los pedidos de oración, oran y agradecen a Dios por las promesas que han sido cumplidas en ustedes. Entonces, y nos unimos todos en oración, si tú estás mirando, viendo este programa, únete a nosotros, toma notas de los nombres, de los pedidos y agradecimientos, y juntémonos para orar de tal manera que podamos iluminar al mundo con el poder de su gracia y de su amor. Ese es el propósito de la oración, no solamente esperar que oren por mí, sino también orar por otros para que lleguemos a ser canales de bendición al mundo. ¡Qué maravilloso! Así que, Silvia, el consejo número uno es si pídele a Dios lo que deseas, pero comprende lo que Dios desea para tu vida. ¿Cómo llegas a saber lo que Dios quiere para tu vida? Pues preguntándole, preguntándole constantemente, siento que Dios nos puede hablar realmente a través de demasiadas cosas, la naturaleza principalmente, la Biblia, la naturaleza y las personas que nos rodean. Pero para eso, para saber que Dios nos está hablando, pues tenemos que tener esa conexión con Él. ¿Cómo Dios te va a decir qué es lo que quiere en tu vida? Si realmente no tienes esa amistad, si no son amigos, pues no va a llegar y te va a decir, mira, haz esto en tu vida, ¿no? Porque Él realmente te deja al final hacer lo que tú quieres, pero Él lo que quiere es lo mejor, ¿no? Es decir que, en última instancia, llegas a ser tan buen amigo de Dios o amiga de Dios, que su voluntad llega a ser tu voluntad. Y tu voluntad llega a ser su voluntad. Es una cosa maravillosa. Realmente, la oración es un milagro de Dios, que todos podemos disfrutar de ese privilegio. Y, bueno, cuéntanos otro consejo, más. Claro. Para mí, personalmente, siento que también me ha ayudado mucho el pedirle al Espíritu Santo que me guíe. Me acuerdo también en un momento muy difícil de mi vida, abrí la Biblia y caí en un versículo que me llamó demasiado la atención. Y es Romanos 8, 26. Y dice, y así mismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando yo leí eso, dije, guau, qué poderoso, ¿no? Que realmente, o sea, lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Tenemos esos pensamientos y esos deseos en nuestro corazón, que a veces nosotros no los decimos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra y Él es el que nos ayuda a que esos deseos puedan ser realmente contestados. Silvia, me entusiasma platicar contigo, porque puedo entender a través de tu plática que tenemos en el cielo, ni más ni menos que un intercesor. Exactamente. Y lleva nuestra imagen. Es un ser humano, que es Cristo. Pero en la tierra tenemos otro intercesor, específicamente en el corazón de los creyentes, que es el Espíritu Santo. Que maravilloso, que maravilloso mecanismo de comunicación, de doble vía con el cielo. Y todos lo tenemos gratis. Solo nos hace falta, como decimos, echarle muchas ganas, porque no siempre tendrás la vida para poder orar y disfrutar de la amistad con Dios. Y fue comprada con gran precio, con la sangre de Jesús, como tú lo dijiste. De tal manera que tenemos un enorme privilegio, y yo diría responsabilidad. Porque al final tantos privilegios, de alguna manera, pues se constituyen en un privilegio, sí. En una ganancia, sí. Pero en última instancia, si lo rechazamos, si lo menospreciamos, pues se constituye una evidencia en nuestra contra. O sea, qué tremendo es el poder de la oración. Qué gran gozo y privilegio nos da Dios, ¿no crees? Claro que sí, Pastor. Sí, realmente, como Dios trabaja, es increíble. O sea, no lo podemos entender, pero es tan hermoso. O sea, realmente, es hermoso. Bueno, otro más, un consejo más. Sí, tengo uno último, y es obviamente, pues, tener fe, ¿no? Tener fe y que es algo real. La oración es realmente algo real. O sea, Él te escucha. Escucha tus pensamientos, lo que tu corazón desea. Él lo sabe y quiere lo mejor para ti. Pero la fe es muy importante en la oración. Porque si no tenemos fe, ¿cómo vamos a poder lograr esas cosas que queremos lograr, ¿no? Al final de cuentas. Dios, Dios, este, es muy grande y nos invita realmente a que nosotros podamos tener fe en Él, quien es el que sabe qué es mejor para nosotros. Amén, amén. Ni duda alguna, Dios pone las grandes virtudes a través de su Espíritu. Las grandes virtudes de la fe, la esperanza y el amor. La mayor de todos es el amor. Pero la fe obra por el amor y purifica el alma. Las tres son como una cadena de oro que nos liga en oración a Dios para hacer brillar la gloria de Dios en este mundo. Qué maravillosos consejos nos has dado esta noche. Y creo que todos podemos sacar partido de estos consejos que Dios nos está dando a través de Silvia esta noche. ¿No les parece, queridos? Así que mientras ustedes escriben sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, nosotros vamos a escuchar una melodía de piano, flauta y voz. Va a estar con nosotros Estefán Gómez cantando y tocando la flauta y al piano Isaac Canales, quien para gloria de Dios interpretarán Dios sabe, Dios oye, Dios ve y efectivamente, Él lo hace. Si tú oras, todo está seguro en Él. Escuchemos esta melodía para honra y gloria de Dios mientras terminamos de enviar nuestros pedidos de oración al programa y que podamos todos conocerlo y unirnos en oración para que la gloria de Dios pueda ser vista en este mundo lleno de dolor, sufrimiento, pero también lleno de la plenitud de Dios en aquellos que le invocan, pero que le invocan de veras con corazones fervorosos. Escuchemos esta hermosa melodía. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios y no dejes que sombras se envuelvan entrega tu vida a Dios Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye tu plegaria ferviente Dios ve tu angustia y te calma Dios ve tu angustia Dios hace de ti un gigante Dios hace de ti un gigante Dios hace de lo que hay en tu alma Dios oye tu plegaria ferviente Dios ve tu angustia y te calma, Dios abre, Dios oye, Dios ve. Amén. 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 Pastor, agradezco a Dios por las bendiciones que ha hecho en mi vida. Y pido, oren por mi hija Issel, ya que está sin trabajo. Dios les bendiga. Gracias, Lucía. Estaremos orando por tu hijita. Recuerda que las promesas de Dios son certeras. Las promesas de Dios no fallan. Confiemos y busquemos, llamemos y toquemos para que Dios obre su voluntad maravillosa. Violeta de la Cruz, buenas noches. Pido oración por mis hijos y nietos. Gracias por sus oraciones. Dios los bendiga. Un abrazo para ti, Violeta. Desde luego que tomaremos en cuenta a tus hijos y a tus nietos. Para que Dios los bendiga. Nos unimos a ti en esa bendición. Santiago, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Petición de oración por Ramón, que se encuentra en cama por años. Pido por él y por su esposa. Saludos a todos. Santiago, vamos a continuar orando por Ramón. Sí, Dios puede orar a pesar del tiempo. Dios no conoce derrota alguna. Dios es omnipotente. Él quiere orar milagros. Pero sus propósitos necesitan ser conocidos. Y debemos pedirle consejo a Dios para poder seguir sus leyes. Y obrar el milagro que estamos esperando, conforme a su voluntad. Celia Silva Mendoza pido oración por mis hijos. Amén. Y estaremos orando por todas las madres que ven este programa. Para que Dios bendiga a sus hijos. Porque sin duda alguna, las oraciones de las madres creyentes llegan hasta el trono de la gracia de Dios. Yolanda Emma Camacho. Dice, pido oración por los documentos de mi bisnieto que está en migración para que pueda reunirse con su mamá que está en Estados Unidos. Suplico oración ya que mi niño solo tiene cuatro años. Yolanda, me acuerdo de tu petición. Seguimos orando por ello. Perseveremos en oración. Dios abrirá la puerta donde aparentemente no hay ninguna abierta. Dios es poderoso para hacer su palabra real. Alma, buenas noches. Les pido oren por mi yerno Miguel Zorrilla y Alma Estefany Cuevas por salud y trabajo. Tomaremos en cuenta, Alma, tu pedido por tu yerno Miguel Zorrilla y Alma también. Areli Soria Bautista, por favor, oremos por mi papá. Él es diabético y tiene una herida en la pantorrilla y no ha querido sanar. Dios con amor, Dios con su amor, misericordia y poder, restable cada uno de sus tejidos y células. Estaremos continuando orando por tu papá, Areli, porque ya lo hemos tomado en cuenta. Rita Patiño, por mi hijo César, que pueda seguir trabajando. Sin duda alguna, Rita, estaremos orando también. Un saludo para ti. Elba Ramírez, buenas noches. Solicito oración por mi primo Didier Ramírez. Está delicado de salud. Elba, estaremos orando por Didier para que Dios obre su voluntad maravillosa. Ebelia Bello, buenas noches. Pido oración por mi vida espiritual. Mira qué bonito, pide por su vida espiritual, Silvia, que Dios tenga misericordia de mí, me regale un poco de paz y de tranquilidad. Sin duda alguna, Dios quiere darte la paz y la tranquilidad. Sin duda alguna, Ebelia. Y Dios lo hará. Entrega todo lo que tengas en sus manos en oración. Y él hará cumplir su palabra. Fermín Osorio, hola, buenas noches. Quiero agradecer a Dios por mi mamá Isabel Sánchez. Pues la divina voluntad y mano poderosa de Dios guió a los médicos y salió con bien de su operación doble. ¿Se acuerdan que estuvimos orando? Claro, y a pesar de que fue riesgosa, por la edad, sin duda, ya estamos viendo la transmisión. Su oración para que su recuperación sea rápida y las noches puedan descansar, pueda descansar tranquila. Fermín, nos unimos en alegría contigo y alabamos el nombre de Dios por tu mamita. Que Dios la abrace, la bese y le restaure completamente su salud. Ricardo HR, oración por la señora Beatriz, le han hecho muy difícil su trabajo y ha tenido que dejar el trabajo. Vamos a estar orando por Beatriz, sin duda alguna, Ricardo. Dios sabe, Dios ve, Dios oye, Dios está al pendiente de sus hijos, confiemos en él. Hagamos oración también por Hugo Samudio, pasa muchos momentos tristes y de soledad. Desea que mis hijas y su mamá busquen a Dios. Sin duda alguna, Ricardo, estaremos orando por Hugo también, porque tiene la compañía de la amistad de Dios, si tan solo pudiera invocarlo. Ricardo Montana, pido oración por mi familia, un trabajo en mi vida espiritual, para que Dios me use. Amén, para su honra y gloria. Estaremos orando por ti, Ricardo. Un abrazo para ti. Yolanda Ruda, mi pedido de oración es por un hermano, por un hermano que está muy delicado de salud. Le van a hacer un trasplante de un ojo, porque ya le está cogiendo el cerebro. Para Dios no hay nada imposible. Definitivamente, Yolanda, vamos a unirnos contigo en oración. Él se llama Silfredo Rudas. Muy bien, estaremos orando por Silfredo. Karina Martínez, oremos por los hermanos de Ucrania, Turquía y Siria, y por nuestra vida espiritual. Karina, gracias por recordarnos estos pedidos de oración que son constantes en mucha gente alrededor del mundo y también de nosotros. Así que vamos a orar, les invitamos que inclinen su rostro allá donde estás. Yo voy a pedir a Silvia que tenga la bondad de dirigirnos en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en la morada de los cielos, gracias Señor porque nos has dado un día más de vida. Gracias porque, aunque tengamos dolor a veces en nuestro corazón, tú sigues ahí para nosotros. Te queremos pedir por todas estas peticiones y agradecimientos que fueron mencionados. Por aquellas personas que no tienen trabajo en estos momentos y que no saben qué van a hacer. Por aquellas personas que están enfermas, Señor. O incluso por aquellas personas que su corazón está agradecido. Queremos pedirte que puedas seguir guiándonos cada día y que podamos entender más y más tu amor. Te pido por la vida espiritual de todos nosotros que nos puedas guiar a las personas que están viendo este programa. También al pastor y a mí para que podamos incluso ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Y que podamos enseñarle tu amor a aquellas personas. Gracias por escuchar nuestra oración y por siempre estar ahí para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Amante de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Silvia Elizabeth. Por ser tan amable de venir a compartir con nosotros tus experiencias y tus consejos de oración. Claro que sí. Además de la oración que has hecho por todos nosotros. Gracias. Tú tienes una promesa que compartirnos para que meditemos durante toda esta semana en esta promesa maravillosa. Para que lo hagamos en oración como nuestra. ¿Cuál es esa promesa? Claro que sí. Este es un versículo que me gusta mucho que está en Mateo 21, 22. Que dice, y todo lo que pediréis en oración creyendo lo recibiréis. Que es pues uno de los consejos que di, ¿no? Tener esa fe de que creyendo de que lo vas a recibir y que Dios te lo puede dar. Porque creyendo de que lo va a recibir antes que lo veas con tus propios ojos, diríamos, ya Dios te lo habrá dado porque Él sabe cumplir su palabra. Cuando tu corazón está en armonía con el corazón de Dios, todo es posible porque para Él no hay nada imposible. Él convirtió el agua en vino. Hizo mil lagos a la distancia. Lo poco lo hizo, multiplicó. Y aún enfermedades como consecuencia del tiempo, Dios lo revirtió. Él es capaz aún de resucitar muertos. Todo es posible para Él. Él es tu Padre amante. Así que invócalo de corazón, como dice esta promesa que nos ha compartido Silvia Elizabeth. Usa esta promesa y díselo a Dios. Confía en Dios y Él hará. Recuerda que la bendición de Dios es la que te va a enriquecer. La bendición de Dios es la que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, todo eso, mediante la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Amén.